Con la suspensión de las garantías por 30 días debido al régimen de excepción, hasta las 7 de la noche del pasado domingo 27 de marzo, las autoridades de seguridad presentaron a más de 40 sujetos miembros de estructuras criminales, esto de una cantidad de más de 500. Hemos realizado desde el día de ayer, son más de 560 detenciones desde que empezamos este procedimiento. Hemos logrado capturar a cuatro cabecillas nacionales de la estructura MS. Desde el pasado viernes 25 de marzo hasta el domingo, las autoridades de la PNC reportaron 87 homicidios. Los lugares donde hubo más hechos de violencia fueron La Libertad, San Salvador, Aguachapán, Sonzonate, Chalatenango y Santa Ana. Y precisamente para que los asesinatos disminuyan, tanto policías como militares están desplegados en diversas zonas, por ejemplo, mantienen retenes controlados en la avenida Doctor Álvarez, también en el bulevar Tutunichapa, Comunidad Iberia y la colonia San José del Pino en Santa Tecla. En esta se observa a los militares registrando el ingreso y salida de los habitantes de la zona en busca de ilícitos. También estamos realizando los cierres de aquellos lugares en los cuales se tiene conocimiento que sirven de refugio para estos delincuentes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La Fuerza Armada monta un cerco, controla todas las avenidas de aproximación, entradas y salidas a los lugares, a las comunidades o colonias. Y la Policía Nacional Civil, junto con Fiscalía y el apoyo de la Fuerza Armada, está inspeccionando casa por casa. A partir de este domingo 27 de marzo fue publicado en el diario oficial el régimen de excepción que tendrá vigencia 30 días. Ante eso le consultamos a algunos ciudadanos qué opinan de las medidas que se han implementado en los 14 departamentos del país. Esto debido al repunte de homicidios. Considerando el sistema y en el país en el que vivimos, considero que sí es bien importante. No hay mucha inseguridad, hay uno más confiado y todo eso. Cualquier cosa que se haga en el bienestar suyo, de él y mío, yo lo veo bien. Y en otros lugares los operativos se han mantenido, principalmente en las que son catalogadas como supuestos refugios de miembros de estructuras criminales. Con imágenes de Brian Rivera para el noticiero Briseida Morán.